Para los jóvenes e inclusive, si tú eres un ejemplo para los jóvenes, indiscutiblemente vas a ser un ejemplo para tus hijos, que son tus copias fieles. Entonces, yo hago televisión pensando en lo que mi hijo pudiese ver o pudiese consumir, porque está pequeño y los niños dominicanos necesitan mucha buena educación. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, bienvenidos a En la Red. Estamos felices y con ánimo. Gaby vino animado. ¿Sabes por qué? Porque estamos entre venezolanos. Hoy me dejaron una sola dominicana en el estudio. Tengo una sola. Ay, no la voy a preguntar a la que no le gusta chisnear. Adivinen a quién, la voy a ver sin verla. Miren, estoy muy feliz porque hoy tengo la oportunidad de tener aquí en los estudios a una chica, una venezolana, que está haciendo un trabajo excelente en redes sociales y en todas partes a donde ella va. Es bien recibida porque es ejemplo real de lo que somos los venezolanos en los medios de comunicación. Y me complace presentarles aquí en la red a María Luisa Molalto. Bienvenida, María Luisa. Mira, yo soñé con esto, con verte aquí. Ay, sí, tú eres medio brujo a veces. Se me pego un poquito ahí. Si ustedes tienen un problema, cuéntenselo, Marlon. A mí me pasó así en estos días. Soñé con él y al día siguiente, ¿quieres venir a la red? Y yo, ¿qué? Soñándolo. Tienen que tener cuidado. Tengo miedo. Hay energías. Bueno, feliz de compartir con ustedes. Así es. Ahora estamos entre venezolanos con una dominicana que representa su país. Y yo muy contenta de poder compartir con ustedes. Me siento halagada, feliz, cómoda. Falta como una cervecita, pero no la... Ah, no, pero luego, pero nosotros... Vamos a trabajar en eso. No vamos a romper el protocolo laboral. Ah, claro. Tú sabes. Exacto, exacto. Y sí, me encanta. Nosotros encantados de tenerte aquí, María Luisa. Bellísima. Gracias. De verdad que admiro tu trabajo que vienes a hacer aquí a República Dominicana. Eso es bueno cuando vienen personas de otro país a colaborar y aportar cosas positivas. Y más ahora aquí en los medios de comunicación. Como tú sabes que estamos ahora mismo en lo que es metiéndole al bloque. Es bueno ver personas diferentes. Porque cuando estábamos detrás de cámara dijiste, no me gusta meterle al bloque. Y es raro porque hoy en día así es que se encienden las redes. Sí, de hecho el término ya hasta me causa un poquito de repulsión. Sí, porque siento que muchas veces por lograr algo, por lograr unos números, hemos sido capaces de dañar a otros, ha trascendido. Y mira los ejemplos más claros que hemos visto. La verdad estoy muy de acuerdo con el hecho de dar alegría, entretenimiento, de chismosear un poquito, de ponerle picante a la cosa porque dentro de nuestro trabajo también está la jocosidad, pero también está la conciencia y la coherencia. Entonces vamos a tratar como de mantener siempre eso para poder trascender a nivel mundial. Porque no nos vamos a quedar aquí en el mundo mundial totalmente. No, imagínate con esos programas que lanzan todo picante, 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 no digo yo. No hables mucho porque vas a terminar entrevistada. Ay, sí. María Luisa, mira, tú sabes que hay algunas personas que no saben de tu trayectoria. Y es bueno que tú nos digas el tiempo que tienes acá en República Dominicana, lo que trabajaste anteriormente allá en Venezuela y por qué decidiste venir aquí, a sabiendas que yo sé que ustedes han estado pasando situaciones un poco difíciles, pero a ver si la acogida de nuestro país te ha caído bien y tu experiencia y todo. Esas son tres preguntas en una. Ah, sí, claro. Para que tú hables, tú y yo. Respóndelas todas. Bueno, la realidad fue que yo vine a este país de visita, vine a traer a mi hijo para celebrar su primer año de cumpleaños. Nos encantó la dinámica de la República Dominicana por la alegría, el carisma del dominicano. Siempre nos han recibido cuando estuvimos de visita de muy buena manera. Y mientras yo estaba, como quien dice, vacacionando, mi esposa estaba ideando en su mente macabra a ver de qué manera podíamos nosotros ganar terreno. Para nadie es un secreto que entrar a los medios de comunicación no es fácil. Sin embargo, yo he tenido siempre las herramientas. Yo hacía televisión en vivo en Venezuela durante cinco años. Entonces, tuve un programa a mi cargo que fue un programa de deportes, otro de variedades. Permíteme hacer un paréntesis ahí, porque me gusta decir esto y ahora que tengo el micrófono de mi lado lo puedo decir con base. Adelante. Que María Luisa es uno de los talentos venezolanos que sí hizo televisión en Venezuela. O sea, no hay que caernos a mentiras, señores. Los medios de comunicación, hay muchísimos venezolanos que hacen un excelente trabajo porque no los critico, aunque no me llevo muy bien con algunos venezolanos. Pero María Luisa, si eres el verdadero ejemplo de una persona que trabajó dentro de los medios de comunicación social. Eso hay que decirlo, porque incluso te hiciste viral en el país por un tema parecido a eso que estás diciendo. Muchos venezolanos que están dentro de los medios de comunicación se han dañado porque vienen aquí a vender una historia que no es real, ¿me entiendes? Exactamente. Y tú estás vendiendo la que de verdad es. Incluso si lo buscas en Google, te va a aparecer María Luisa Molina haciendo diferentes trabajos en Venezuela. Y eso se aplaude. Y sabes que te admiro, cuentas con mi admiración siempre, porque eres una gran profesional de micrófono. Gracias, mi amor. Y desde que llegué al país he sido una abanderada de respetar el trabajo del dominicano, que creo que eso es parte también de un principio, ese rush que pudo haber creado la entrada de los venezolanos, que quizás no tenían un conocimiento como tal sobre el mundo del entretenimiento, sobre esta profesión, llegar a ocupar una silla como esta, un espacio en el que ahora estoy, donde se me ha dado la oportunidad, hay que darle el valor y hay que darle las gracias al país, a su gentilicio y a ustedes, porque así como ella acaba de decir todas esas palabras bonitas, tiene que haber de nosotros para ustedes también siempre esas palabras bonitas y de agradecimiento. Y yo particularmente soy de las que no me cierro puertas, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. ¿Qué tiempo tienes aquí en el país, en República Dominicana? Voy a cumplir dentro de un mes y medio, cinco años. Mira, nosotros nos vamos a meter de una vez al Crow, porque no le vamos a dar publicidad al otro programa. Entonces, muchas personas que te ven en los medios de comunicación han visto tu crecimiento, pero de un día para otro. O sea, vimos a María Luisa en Aquí se habla español, recorriste algunos espacios y de repente te vemos en la opción y en menos de un mes y medio saltaste al extremo. De extremo. Cuéntame cómo se da esta oportunidad. Bueno, yo estaba muy quieta. Esa es la realidad. Cuando llegó la pandemia, no sé si a ustedes les pasó como profesional, que fue como que o me expongo y me quemo haciendo cualquier cosa, o mejor me guardo y veo a ver si Dios tiene algo para mí. Y esa fue mi primera opción. Yo dije, yo me voy a guardar, yo me voy a quedar tranquila. Sí, tuve una participación aquí se habla español. Daniel Sarcos me dio la oportunidad de estar allí. Sin embargo, todo se fue como cayendo poquito a poco. Entra la pandemia y yo dije, bueno, voy a tener que quedarme en mi casa. Y empecé a hacer videos bailando. Te creo que es la primera vez que lo menciono. Sí. No lo había mencionado. No sabía que tú hacías eso también. Porque, mi amor, yo te bailo hasta los comerciales. Eso no es por nada ni por especificarnos, pero nosotros tenemos eso, que si no hacemos una cosa, hacemos la otra y siempre buscamos la forma. Pero yo lo hice de manera espontánea, claro, en ese momento. Yo estaba como que caminaba por el techo. No, pero para ese tiempo todo el mundo estaba haciendo TikTok. O sea, que era algo como normal. Pero yo lo hacía como desde el desconocimiento. Yo la verdad no sabía que podía tener alcance con ello. Entonces, nada, me quedé en mi casa, literalmente, y hacía videos que normalmente un artista tenía, no sé, nueve mil, diez mil reproducciones. Yo podía tenerte hasta cincuenta mil reproducciones en un video. Y yo decía, ya va, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa? Pero después, cuando empieza a pasar la pandemia, yo digo, bueno, yo no puedo venderme como que yo nada más bailo. Porque si bien es cierto, desde los cuatro años y medio yo estoy en una tarima, pero la gente no lo sabe. Si me empiezan a ver como quien dice meneando las nalgas todos los días, van a decir, bueno, ¿pero qué es lo que hace esta muchacha? Esta bailarina es así. Es verdad. Y entonces ahí es cuando tengo un despertar y empiezo a llamar gente que no conozco, señores. Empiezo a contactar gente que no conozco, pero que sé que podía tener algún acercamiento con los medios de comunicación, como lo fue César Suárez. El mismo Miguel Alcántara, que fue quien me abrió las puertas a mí en Telemercados de En principio me dijo, mira, negra, justo ahora acaba de salir Caro Brito. No sé qué va a pasar, no te prometo nada, pero ven para que te vean nuevamente a ver qué puede pasar. Mira, lo voy a decir, y sabes que es así, que es real lo que voy a decir. Yo tengo miedo cuando él dice, sabes que es real, porque es real, ¿verdad? Son energías. Escúchame. Bueno, Miguel sabe que goza de mi admiración como productor, porque lo respeto muchísimo, es un gran profesional de la producción y siempre me ha recibido con los brazos abiertos en Telemicro, y yo hice la propuesta también para que te metieran ahí, yo decía, mira, María Luisa, este es el formato que de verdad, mira, hasta me engranojo, porque Miguel me escucha mucho, a pesar de que no hablo con él, pero a lo mejor tenemos la misma visión como productor, y le dio la oportunidad, mira, que se dio. Y tú llegaste a tener algún proceso, o sea, como difícil en ese momento de entrar a lo que fue Telemicro, algo malo que te haya pasado. No, mira, todo fue cosa de Dios, yo llegué allí sin esperanzas de nada, como quien dice pagando la novatada, porque yo tengo experiencia y tengo recorrido en mi país. Pero aquí no, aquí soy una nueva, tengo que entrar como una nueva, tengo que pedir permiso, tengo que ver si me dan el chance. Claro. Pero entré con mucha expectativa, yo dije, esto puede funcionar, esto se parece a lo que yo hacía en Venezuela, claro que sí, y me entregué durante tres meses sin cobrar, sin nada, como yendo, tú sabes, a probar, a ponerle el cariño, Miguel como buen profesional del entretenimiento y los sacrificios que uno hace, él entendió que yo no podía ir de lunes a viernes, porque sabía que era una exigencia, estamos en otros tiempos, eso era antes, que la gente decía, yo duré dos años sin cobrar, eso ahora, mi amor, en un mundo tan rápido, te quiebras. Entonces, él entendía y me decía, ven un día, la semana siguiente, ven dos días. Mira, pero dices que aquí la televisión es difícil, más bien, ahora mismo estamos viendo un medio donde cualquier persona, hasta sin estudio y sin experiencia, está ahora mismo utilizando un micrófono, pero qué opinas de estas oportunidades que le están dando a personas, ya sea por cuña, por bonitura, y no tienen esa preparación que tú tienes de Venezuela, porque hay que dárselas, realmente en Venezuela es una preparación continua, una dedicación y son programas de calidad, que por eso es que perduran, a diferencia de aquí, que lo que se va es a chisme. Sí, hoy en día. Hoy en día. Porque yo he estudiado mucho la televisión en años anteriores, en décadas anteriores en la República Dominicana, y yo siento que siempre había como un patrón de sacar lo bueno de México, lo bueno de Venezuela, lo bueno de los países que ustedes sentían que podían tener afín o cierto tipo de conexión para sacarle el provecho, y se hacía una televisión de calidad. Las cosas han cambiado mucho porque entra el mundo digital, que es completamente diferente, que es sin poses, que no tiene ningún tipo de exigencia, siempre y cuando tú dejes unos números. Sí. Y eso está bien. Y que va cambiando constantemente también. La oportunidad para todos. Yo estoy completamente de acuerdo en donde yo no estoy de acuerdo es cuando utilizamos este micrófono para acelerar a otra persona, para agredir a dueños de plataformas, o para meterte con una marca que de repente tiene años, como decimos en Venezuela, echándole un camión, y de repente tú con este micrófono le dañas la chamba a otro, ¿entiendes? Claro. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Pero de que hoy en día hay oportunidad en este país, claro que lo hay. Hay muchas plataformas y este es un ejemplo de ello. Sí, total. Me llama poderosamente la atención que saltas de extremo a extremo, pero para todo el dominicano que ve la televisión de extremo a extremo, es uno de los programas íconos de República Dominicana, y que todas las niñas o las chicas han querido ser extrema. Entonces, cuéntame, ¿cómo se vive ese extremo a extremo? Qué fuerte. Es que me mareaste con esa pregunta. No, vamos a hacer la mejor. Tú sabes que anteriormente había una línea de extremo a extremo, era Sandra Berrocal, Carolina Quino, Yuvelkis, un proceso. ¿Cuál era la otra? Jerry Blanco. Esa era extremo a extremo. O sea, cuando hicieron lo que es el cambio total de extremo a extremo, muchas personas dudaron de esta nueva temporada. Sí. Fue difícil ponerse a la par, a las extremas. Lo que pasa es que hay un punto bien interesante. Yo creo que la situación que se creó en un principio errónea fue precisamente eso, la comparación. Yo no he sido fan de extremo toda mi vida porque yo no soy dominicana. Exacto. Pero entiendo de que desde un principio era una enorme oportunidad. Por eso, cuando el señor René Brea me hace la propuesta por primera vez, no lo dudé ni un segundo y le dije que sí, vamos al cambio. Es que todo el mundo quiere estar ahí. Es una hora más. O sea, sabes que te arriesgaste. Vamos a arreglar las cosas por ahí del bolsillo y eso lo hablamos después, pero yo le entro, ¿me entiendes? Claro, claro. Entendí el compromiso y el formato que se manejó en esta nueva temporada de extremo era muy diferente a lo que se hacía antes. Total. Era un concepto informativo, era un concepto divertido, había competencias. Muy fresco. A mí me gustaba mucho el formato y yo decía, claro, se parece a mí, está súper bien, pero siento que el error de los medios de comunicación en general fue generar, por lo mismo Viu, generar esa competencia como quién es mejor, las extremas de antes, las extremas de ahora. Y yo ni siquiera en ese momento yo podía decir, es que yo me siento una extrema, porque yo sé lo que quiere decir para ustedes. Yo siento que por eso es que has marcado la diferencia. Es un prototipo, es un prototipo como a seguir de las comunicadoras ahora. Por eso es que tú has marcado la diferencia, porque no sé, o sea, en lo personal yo he visto mucho, sigo tus redes, veo que siempre estás constantemente en ello, pero nunca es como ese enfoque al chisme de María Luisa, como lo malo, siempre es un lado positivo, que eso es lo que nos gusta, que tú has tratado como que de implementar algo limpio, que es lo que la mayoría debería de también trabajar, digo yo, que no es algo malo. Sabiendo que esa debería ser la línea, si tú quieres ser un ejemplo a seguir, para los jóvenes e inclusive, si tú eres un ejemplo para los jóvenes, indiscutiblemente vas a ser un ejemplo para tus hijos, que son tus copias fieles. Entonces yo hago televisión pensando en lo que mi hijo pudiese ver o pudiese consumir, porque está pequeño y los niños dominicanos necesitan mucha buena educación. ¿Sabes lo que a mí me ha pasado? Yo estoy desde el 2015 en los medios y yo no he llegado al 100, por eso mismo, porque no sigo esa misma línea que hoy en día todo el mundo está acostumbrado, pero es por eso mismo, porque yo tengo un hijo que ve los programas en los cuales yo estoy. Y Sbeli, yo la llamé hace mucho tiempo para otros programas, así como llamo a los talentos que yo aprecio, y ella me decía que no, ella me aceptó este trabajo porque ella, bueno, estamos debajo de la mano de Toxicroak, que es la verdadera estrella de esto. Entonces, mira, ahora mismo hay un revolucionario de extremos, tú eres extrema, tenemos una estrella. Entonces, me dijeron que Sandra Berrocal había declinado la posibilidad de entrar otra vez a de extremo a extremo, y ¿qué opinas tú de esto? O sea, ¿esto es real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es real? Mira, yo no sé eso. Esa información, por mi hijo, que es lo más sagrado que yo tengo, yo no manejo esa información. Sí supe desde un principio que se le había hecho la propuesta a Caro Brito, que es la que actualmente está con nosotros, que está haciendo un excelente trabajo, pero no desconozco lo de la propuesta de Sandra, porque eso no se llegó a comentar dentro del grupo. De hecho, a nosotros ni nos preguntaron, ¿a quién le parece a usted de mejor? Nada. Eso fue una decisión de arriba, nuestro jefe, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, en conjunto con la producción, con el jefe de producciones, como lo es Miguel Alcántara, actualmente, que me encanta, decidieron colocar a Caro, pero no sé qué propuestas se pudieron haber hecho. Pero considero que es mejor que no entren a Sandra, porque la idea es hacer una nueva propuesta. Sí, pero más correctamente es que no creen que con el formato que está haciendo Santiago Matías, creen que con los números y la cosa van a revivir. Creo que para todo hay un espacio. Entiendo, no soy fan de Carol Brito, de tu amiga Carol Brito, no soy fan de ella. Me agrada mucho la química que tiene, pero ella le está dando un flujo al programa. Ella le está dando un flujo al programa y eso hay que aplaudirlo. Yo siempre he dicho la verdad, porque hay que dársela a quien la tiene. Hay un sasoncito, un sabor. ¿No ha chocado con Caro Brito? Porque ella choca con todo el mundo. Ninguna, ninguna. Mira, esa campaña que yo decía, Dios mío, y que es ese monstruo con el que vamos a trabajar, no es real. La verdad, hemos hecho una química increíble en el grupo. Ya la metimos en el grupo de WhatsApp, que era lo que a todo el mundo lo tenía en intriga. No, y la verdad es que hemos hecho muy buena química. Sabemos dividirnos cuando hay algo para una. Decimos, no, mira, mejor que lo haga fulano. O sea, y eso, para mí, eso es hacer televisión. O sea, hacerla en armonía, en tranquilidad, para uno poder trabajar en paz y desarrollarse como lo hemos venido a conversar. Ahora, mira, como, como, yendo más a ti a lo personal, ¿cómo se ve María Luisa proyectada como en un cierto cinco años, seis años? O sea, tú te ves todavía aquí trabajando en el país. Cinco, seis años. Aproximadamente. Todavía trabajando aquí en República Dominicana. ¿Te gustaría proyectarte fuera del país? ¿Volver a Venezuela? Porque uno no lo sabe. Ay, no, ni me lo digas. No, pero imagínate, o sea, ¿te gustaría o...? Te puedo sorprender. ¿Qué? Tengo miedo en portada. No, 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 no puedes usar después de irte. No, 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 no puedes usar después de irte. Y te lo voy a decir como consejo. Ajá. Entrar a los medios de comunicación en República Dominicana es muy difícil. Que la gente reconozca tu rostro. Tú estás haciendo un excelente trabajo. Sí. Si te vas, moriste. No es difícil entrar. Arregla la pregunta. No es difícil entrar. Es mantenerte. Es mantenerte y que tú conectes con el público. Exactamente. Hay gente que, en base a lo que me estás preguntando, mira, yo estoy cosechando. Ajá. Esa es la realidad. Y hay un punto que muchas personas no entienden cuando me comparan con las demás presentadoras. Y es el hecho de que yo estoy naciendo como presentadora aquí. Siento más bien que se me ha dado una notoriedad, la cual agradezco demasiado. Entiendo también que es por mi manera de trabajar, por quizás... Tu forma de expresarte. Lo que me he preparado en la vida. Porque yo no me preparé para ser presentadora. Yo, en mi vida, me preparé para ser abogado. Entonces, una cosa de la mano con la otra ha forjado en mí un ser humano que sabe el norte que quiere. En unos cinco o seis años, probablemente, yo sigo aquí en el país. Pero mis expectativas siempre van a ser para los Estados Unidos, para Europa. Pero no desligándome de mis raíces. Y mis raíces, que son Venezuela y la República Dominicana, no van a ser descartadas en ningún momento. Tú sabes que ella me dijo que yo soy un chinchismosa. Y cuando me dicen así, tienes que tener miedo cuando ella se pone chismosa. Y cuando me dicen así, me pongo chismosa. Ven para limpiarte que te di un besito aquí. Qué linda. Después que le digo chismosa. Mira, déjame yo decirte que... Me dijiste que con carobrito no tienes problema. No. Pero tú me podrías mencionar, aunque sea tres comunicadoras ahora. Con demasiado. Ok, dos. Con la cual tú dices, no, yo no voy a trabajar con esa porque esa sí es chismosa. Con ninguna. No me metas a mí. No, con ninguna. Con ninguna. Mira, la presentadora que me conoce y que me ha tenido cerca en un panel, que ha trabajado conmigo, sabe que se trabaja divino. O sea, que ninguna tiene ningún inconveniente conmigo. He escuchado en programas de televisión y de radio mujeres decir, ay, pero es que ella es tan sangre dulce. Y no me conocen. No, mentira. Sí me conocen. Y han sentido la vibra. Yo no tengo de verdad ningún inconveniente de trabajar con ninguna otra presentadora, ni con ningún otro presentador. Porque hay un punto. Yo me voy a dedicar a mi trabajo. Claro. Yo voy a trabajar. Ella me marió. Ella te marió. Ella me marió. Pues yo voy a hacer más how. Mira. No, espérate. Yo voy a hacer más how. Ok. Te voy a mencionar tres. Y tú me vas a decir. Ni porque le limpie el beso a esta mujer. Y tú me vas a decir qué tú opinas de ellas. Ok. La primera, Amelia Alcántara. Me gusta Amelia. ¿Qué te gusta de ella? Me gusta su personalidad y su actitud. Yulay. Me gusta Yulay. Yulay. Yulay es una tremenda tipa. Sí es. Tremenda tipa, Yulay. ¿Cuál es la otra? De ahí mismo. Sí. Bueno, la misma Sandra. Vamos a hablar de Sandra. Me cae súper bien, Sandra. Claro que sí. Claro que sí. Son tres mujeres que están haciendo ahora mismo un trabajo de notoriedad. Ahora yo te voy a preguntar esta. De los venezolanos que están, los reales, que están dentro de los medios de comunicación, ¿cuál es tu representación? Que tú dices, mira, esta es mi representación de los venezolanos. Sí, porque ya ella dice cómo hago. ¿Quién se cobró? Dice. No, ahí no dudo. En lo absoluto. La Beba Rojas. Ana Carmen León. Que estén ahora mismo. Me queda una por fuera. ¿Quién me queda? Tienes a Bárbara. Bárbara Plaza. No, de referencia tengo a Beba. Adhengel Tits, que estuvo aquí con nosotros también. Adhengel Tits. No, pero yo quede mala. Mira, Adhengel Tits. Adhengel Tits. Adhengel Tits. Adhengel Tits. Adhengel Tits. No lo hubiese limpiado el beso porque se puso peor. ¿Viste? Tienes a la Beba Rojas. No, la Beba Rojas y Ana Carmen León para mí. Son la representación de los venezolanos. ¿Por qué? Porque ellas se han manejado durante tantos años en este país de la misma forma que yo pretendo hacerlo. Excelente. Espero sobrevivir. Déjenme sobrevivir. Sí, sí. Esa trayectoria que ha tenido la Beba, o sea, ha sido algo increíble y de verdad que, bueno, yo también es como tú, o sea, yo he seguido los pasos de la Beba porque me encanta como ella se ha mantenido, o sea, su carrera, su forma de ser, es increíble. Y tú vas por ahí también. Amén. Recientemente ella ha reconocido públicamente mi trabajo, lo cual te lo agradezco mucho, Bebita, porque que venga de una persona como ella. Tan aminable. Sí, claro. Yo la tuve en uno de los programas que tuve la oportunidad. La mejor, de verdad. Mira, excelente. No, para nosotros, allá en esos tiempos, esa era la mejor presentación. No, la hay también. Increíble. Claro. No, y es. Y es. Sí, totalmente. Mira, la gente se quedó con las ganas de seguirte viendo en el edificio rojo. Y cada vez que saltas a un programa, te han visto donde Luis, te han visto donde Jessica, te han visto aquí, te han visto allá. De invitada. Pero la gente quiere verte haciendo podcast y radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso no termina de cuajar. Ay, hay algo, porque ella lo piensa. Hay algo. Hay algo. ¿Hubo algo que pasó? Porque te has... No, porque, o sea, en realidad no ha pasado nada. Porque si hubiese pasado algo, ya se supiera. Ok. Pero yo sigo, yo tengo propuestas sobre la mesa. Yo he explicado que... ¿Con Santiago? Yo tengo propuestas sobre la mesa. Ella está tirando pa'lito. Y me han ofrecido, por ejemplo, la última propuesta que tuve fue en un horario del mediodía, donde me tenía que ver obligada a dejar extremo. Sería muy tradicionero de mi parte. Entonces, analizándolo de una manera coherente, yo tuve que rechazarla porque no iba a dejar extremo. Que estaba prácticamente... Estoy naciendo. Claro, correcto. ¿Pero una propuesta en el edificio rojo? Hay, sí, ciertas cosas que se están... Me gusta. Qué bueno. Y ella... Yo digo eso, o sea, mucha gente, porque, bueno, no hay que ser mezquino, muchas también personas conectadas contigo. Yo uso ahí, eso hay que decirlo, así que reconocerlo al punto de... Claro. Y me ponen a esa rubia, mi amor. Me mencionan en post para decir, mira, Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la rubia? Es que las personas quieren ver ya caras frescas, o sea, real. No, es que también ella hizo un público con esto, no es radio, y la gente se quedó conectada con ella en ese sentido, y de verdad tienen ganas de verla, no solamente en eso, sino en cualquier espacio de radio. Cada vez que la gente te ve en un programa como este... ¡No, ese va a quedar! Ajá. Sí. ¿Por qué lo contrataron? Porque se rumoró muchísimo que tú ibas a entrar a la máxima cuando la máxima estaba en su... Es que sabes que esa es la carisma, la carisma que tú transmites, es una cosa increíble, porque es lo que te digo, ya la gente está como cansada, es lo que yo veo también, de lo mismo, el chisme, la cosa, la maldad. En cambio, tú transmites algo sumamente positivo que le da al público querer seguir viéndote en más programas, que eso es lo bueno de eso. Claro. Porque eres así. Mira, pero no vamos a caernos a mentira, y nosotros queremos saber de tu presupuesto, porque dime. Ay. Pasa como ala. ¿A ti qué te importa ni bolsillo? No, porque si te quiero contratar para en la red. Dime. ¿Cuánto es el presupuesto de María Luisa? Yo me siento a hablar con Tox. Ay, ya va, pero el jefe soy yo. ¿Tú estás escuchando eso? Ya va, yo soy el que apruebo, María Luisa. Para que vea. Cogemos y sacamos a Gaby y ponemos a María Luisa. Mira, espérate, yo soy nueva, y no me voy a tener su paqueta que estamos esperando. Me voy a ver todo otro. Dime que a la nueva. Coge, pero ¿por qué así? Sí. Uno es bueno, pero no bobo. Sí, pero ven, responde. ¿Cuál es el presupuesto? Porque ella le gusta a María Luisa. ¿Tienen un presupuesto más o menos alto? Sí, lo que pasa es que, mira, muchas veces, como profesionales, perdemos el valor de lo que valemos en el camino. ¿Por qué? Por conformarnos con exponernos. Y yo creo que ya esa etapa yo la pasé hace muchos años de mi vida. Yo no estoy para sentarme por dos lochas a hacer cualquier tipo de trabajo, porque el tiempo para mí se reduce en dinero actualmente. Claro, total. ¿No es que ya tú pasaste por ese proceso? Anteriormente quizás, no, porque decía, bueno, estoy probando, pero ahora no, y no es extremo. Ya tú pagaste tu novatada, hay que decirlo. Desde Venezuela. Esa es la palabra. Wow, siento que tengo que pagar menos novatada de la que ya he pagado en la América Dominicana. Entonces, sí, si quieren trabajar conmigo, yo obviamente voy a tener un precio, pero eso sí, yo les garantizo la responsabilidad, la disciplina y el amor por mi trabajo, que creo que lo he demostrado. Que se nota, se nota. Yo soy una tipa que llega temprano, que está de punta en blanco, que no te va a dejar mal, que te puede entrevistar desde el artista más reconocido. Hasta un presidente. Claro, claro. Hasta una persona que viene de la calle, que quiere hacerse famoso, yo la hago sentir famosa. O sea, son detalles que si tú eres un buen productor, tú sabes que te va a dar el dar. Por eso te he recomendado, gracias. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Qué opinas tú, Miguel Alcántara? Fue Marlo. Marlo, la descubrí. ¿Qué opinas de una Karen Yapor ahora con un nuevo espacio, sabiendo ya la trayectoria que ella tiene? ¿Cómo ella decidió emprender esta programación? Sabiendo también que tiene un público que prácticamente no la soporta. ¿De verdad? Sí, es verdad. ¿No sabías? Yo me estoy desayunando. No, ya tú estás cenando ya. No, sí, ya debería. ¿Qué opinas de una Karen Yapor? A mí me gusta mucho lo que ella está haciendo en este programa, porque como lo acaba de decir Gaby. ¿Hay un programa de ella? Hay que hacer Casados en Caos. Hay que marcar la diferencia en algo. No hay que hacer lo mismo de lo que todos están haciendo. Entonces, prácticamente ya estamos reduciendo la televisión a esto. No sé si se han dado cuenta. Sí, total. Entonces, hacer algo diferente, involucrar al público, que eso hace mucha falta, señores. Eso hay que tomarlo en cuenta a nivel de producción de canales de televisión. Involucrar al público, como se hacía anteriormente. Eso hace falta. Total. Entonces, siento que eso que ella está haciendo va a lograr, más allá de lo que se ha logrado en televisión, de los programas actuales, de los programas que ahora están saliendo, no de los anteriores. Bueno, yo no concuerdo mucho contigo, porque yo sé que ella tiene mucho dinero, pero ella necesita un productor como Marlon, que, ¿sabes? Tienes que recomendarlo tú a vos. Ya por, llámame. Ya está llamando. Escúchame algo. Para mantener ese cuerpo y ese rostro, porque hay que decirlo, eres una mujer muy bella. De las dos, el mediodía. ¿Qué? Sepa que ya está. Mira, eres una mujer muy bella y mucha gente apreció esa escultura en el videoclip que hiciste con, en uno de los videoclips que se fue, en el cha-cha-cha, cha-cha-cha. El de mueve la cadera. Mueve la cadera. ¿Qué? ¿Qué salió? Ella es la protagonista de ese video. Pero no. ¿Y cómo te hiciste? Te párate y enséñame. Ah, viste. Te separe. Te separe. Vamos, vamos. Es que la gente quiere ver ese cuerpo, mano. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. ¿Está por el tiempo? Mueve la cadera. ¿Qué? Entonces, trabajaste también con Wisin y Yandel. Has trabajado con grandes de la industria. Entonces, háblame un poquito de esto súper rápido porque tú sabes que el tiempo apremia. Sí. Y quiero sacarte el jugo porque me siento feliz de tenerte aquí. De verdad que sí. Sí, bueno, han sido experiencias formidables, logradas y alcanzadas en la República Dominicana, porque hay que reconocerlo. La cercanía que tiene este país con Puerto Rico, con la cercanía con Miami, conexiones con grandes artistas, eso ha dado la oportunidad a que personas como yo, que inclusive estaba recién llegada al país, se me presentaran este tipo de oportunidades. Me pagaron muy bien. Sí, eso hay que decirlo. Porque decían que las venezolanas dañaban el mercado. Ah, bueno, yo lo llegué a decir también, molesta. Ok. Y decían, no pueden regalar el trabajo, no nada más las venezolanas. No, es que es verdad. Sino las muchachitas que querían proyectarse en un videoclip. Claro, yo salí de ese mundo hace mucho tiempo, pero pagué mi novatada. Entonces, llegaban unas muchachitas y decían que ellas querían salir con el Alfa, que ellas querían salir con Wisin y Yandel y regalaban el trabajo. Entonces, lo que uno cobraba no te lo querían pagar. Ya. Exacto. Entonces, eso era un poco molesto. Y uno decía, concha, pero ¿cómo uno hace? Y creyendo que era uno. Pero no dejo de ser una oportunidad porque conocí muchísima gente maravillosa. Qué bueno. Que hoy en día, inclusive te puedo sacar a Starling Holmas, que él es actualmente mi escenista. Lo conocí haciendo este tipo de videos, directores de videos, productores. Él es excelente. Hoy en día me utilizan, me llaman y me dicen, mira, está esto, vamos a hacer esto. Y eso me parece que, como tú lo quieras ver, igualito te suma. ¿Por qué no seguiste la línea? Ya que me dijeron por ahí que participaste en el Miss Universo de allá de Venezuela. ¿Por qué no seguiste esa línea si tú tienes el perfil perfecto? O sea, un cuerpo de modelo literal. Bueno, porque es aburrido. Y te gusta el cha-cha-cha. Yo, mira, se metió en Di Cruz. Vamos a ver a Rusia en mi República Dominicana. Yo, mira, pisado. No, y es difícil, ¿verdad? Magali Febles. Ajá, llamada, atención. Atención, Magali Febles. Déjame arreglar el micrófono. Próximo año. El próximo año yo voy a concursar. ¿En serio? ¿De verdad? Claro, pero ¿qué opinas de una Heidi Cruz que han criticado bastante por ser madre, con un cuerpo un poquito más desarrollado porque ella es fitness? ¿Qué opinas de toda esa crítica que han hecho sobre él? Ay, hombre, dejen que a la gente sea feliz. Que sea feliz, claro. Si a ella se le dio la oportunidad, ella la va a aprovechar. Ella es una mujer inteligente, es una empresaria, es una mujer que ha trascendido por todo lo que ella ha hecho en sus redes sociales. No conozco mucho de su trayectoria anterior, pero entiendo de que se le puede dar la oportunidad porque es una mujer que está preparada. Ahora bien, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, una mujer como yo, como ella, al lado de unas jovencitas de 19, 18 años, pues ya ahí sabemos más o menos que la línea va a estar entre una corona y una gente que se quiere exponer. Claro. Es una realidad y es exactamente lo que pretendería hacer yo. Una persona en especial que quieras agradecer rapidito a lo que ha conllevado tu éxito. Es un compromiso. Bueno, son muchas, me imagino, pero... Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al presidente del canal, Juan Ramón Gómez Díaz, que fue quien me abrió las puertas y me permitió a través de Miguel Alcántara y René Brea poder pertenecer a Grupo de Medios Telemicro, que para mí es un honor, la trayectoria del canal, los aportes que ha hecho a esta sociedad y que actualmente yo pueda decir que pertenezco a ella, me hace sentir sumamente orgullosa, así como ellos, a todo mi equipo de trabajo, la gente que me rodea, que me apoya. Dentro del canal hay angelitos que tú no sabes lo que pueden decir, pueden ser buenos o malos. Y dependiendo de tu comportamiento, todos los días van sumando un poquito, un poquito, y yo sé que parte de mi solidez en Grupo de Medios Telemicro ha sido eso, que estos angelitos han ido mal huestos, mal huestos. Tu vibra, tu forma de estar aquí, eso me ha dado. Y en ese aumento. ¡Ey! ¡Vos contigo! Mira, de verdad, nosotros nos sentimos felices de tenerte aquí. Quiero que se repita con parte de las otras chicas para que compartan contigo tu energía. Y muy feliz de que estés con nosotros en la red, porque recuerda algo. ¿Sabes qué tienes que recordar siempre? Que tengo que recordar. Que si no estás en la red, ¡no estás en nada! ¡Viva! Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, ¡no estás en nada! ¡R!